Miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Abril han albergado en su sede a una familia desplazada del interior del país y que vivió a la intemperie en la cancha de fútbol Polipolvo durante cuatro días. Esta familia el día primero de enero la encontramos en la cancha de la Polipolvo, entonces nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Abril, pues decidimos acogerla, traerla hacia aquí, hacia el salón comunal. Vecinos del sector han brindado abrigo y alimentos a las 11 personas que conforman este grupo familiar. Y con la ayuda de la gente, con la ayuda de los microempresarios, pues hemos logrado sustanar todas las necesidades, pues no es labor de nosotros, pero como seres humanos debemos hacerlo. La madre de esta familia refugiada explicó el motivo de su desplazamiento. Vemos de la ciudad de Bogotá, pues la verdad, pues allá nos amenazaron y allá me mataron mis dos hijos. Me mataron un niño de 7 años, mi hijo de 20 años, y pues la verdad, nosotros tenemos mucho miedo, pues de que nos vuelva a pasar lo mismo, porque pues tampoco, ahí también me mataron mis papás, entonces, pues la verdad, nosotros queremos una ayuda para podernos ir a viajar rápido. Yo tengo dos hijas más, y ya las tengo por allá en Boyacá, allá. La Junta Comunal busca el apoyo del sector público y privado para remitir a esta familia a un lugar donde puedan vivir dignamente. Ellos son desplazados de la violencia de Cundinamarca, entonces dicen que no pueden volver allá, obviamente, pues, por amenazas y eso. Entonces, ellos les van a dar como un asilo en una finca en otra parte del país. Entonces, necesitamos ayuda de la alcaldía, de las personas que puedan ver esta nota, para los transportes, para los pasajes de ellos hacia ese lugar. Mientras el traslado se logra, estas 11 personas seguirán refugiadas en el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril.